Lo más importante o lo que me gusta es que, como también dices, los dirigentes están haciendo su trabajo y yo estoy haciendo el mío, que es intentar que el equipo vaya a Valencia y preparando bien los entrenamientos y preparando bien el partido, tengamos nuestras opciones y a pesar de ser un campo que parece que no se le da muy bien al equipo en su historia, pues tratar de cambiarla y tratar de conseguir un buen resultado. Pero desde luego yo me centro en lo que tengo y mi responsabilidad es sacar máximo rendimiento a lo que tengo, no a lo que puede llegar o no. No quiero entrar ahora mismo, no me va a ayudar en nada de cara al partido de Valencia. Muchas veces se pasan por estados de ánimo que cualquier rival al que te enfrentes te parece que, pues venga, que sí, que vamos a ser capaces de ganar y hay ciertos momentos en que te parece que no vas a ganar a nadie. Pues bueno, pues vamos a intentar aprovechar, como dices, esa corriente positiva, ese estado anímico bueno y tratar de, como digo, de aprovecharlo. No sé, hemos ganado un partido y tenemos posibilidad de ganar un segundo. Tenemos nuestras opciones, vamos a explotarlas al máximo. No sé, sin irnos más, muy lejos, el año pasado, cuántas, cuántas veces se ganaron dos partidos seguidos. Considero que el Valencia tiene muy buenos jugadores, que ha cambiado entrenador, ha cambiado un poco la plantilla, pero que sigue siendo un equipo, como equipo muy peligroso, que creo que sabe a lo que juega, que bien, bien, bien trabajado y que tendremos que estar muy alerta porque es un equipo, como he dicho antes, con mucha velocidad en sus bandas y, bueno, un equipo muy armado, muy bien armado, que defiende ahora creo que cada vez mejor y que no da muchas facilidades al rival en cuanto a gol.